Seguramente ustedes creían que sabían cómo se veía Cinch, pero créanme, no saben, porque ni siquiera Games Workshop sabe. Soy Crazy Juli y hoy vamos a hablar del señor de la transformación, el dios del caos, conocido como Cinch. Y sí, esa es la correcta pronunciación, no es Cinch, no es T-Cinch, no, es Cinch, así se pronuncia ahora. Es también conocido como el cambia planes, el arquitecto del destino, es el dios del caos, de la intriga, la magia, el cambio y la manipulación. No tiene una forma fija, por eso lo que están viendo de fondo puede resultarles raro, porque dicen, pero ¿qué clase de cosa es Lovecraftiana? ¿Es esto que estamos viendo de fondo? Bueno, es bastante similar a cómo se podría ver Cinch según las descripciones de veces que se lo ha avistado, pero no tiene una apariencia clara y estática, justamente es el señor de la transformación y está en constante cambio. Mientras lo vemos, va cambiando de forma. Esto representa el flujo perpetuo y la posibilidad del cambio. Y bueno, esto es lo que representa el dios. Ahora, ¿cómo se creó? ¿Cómo nació y de qué se alimenta Cinch exactamente? Bueno, Cinch nació de las emociones colectivas de esperanza, intriga y deseo de cambio de los seres conscientes del universo. Se alimenta de los planes y de las maquinaciones de aquellos que buscan cambiar su destino o el de otros, así como también de los actos de hechicería y la práctica de la magia. Yo en verdad me gustaría llamarlo el dios de la complejidad de la mente, porque en sí todo lo que es magia, todo lo que son los poderes psíquicos, lo que es hechicería dentro del universo Warhammer 40.000, lo que son las maquinaciones políticas, todo eso contribuye a que Cinch gane cada vez más y más poder. Pero esto también incluye las estrategias en las batallas, la logística, la táctica, todo este tipo de maquinaciones mentales contribuyen a Cinch. Ahora déjenme decirles que solamente Korn es el dios del caos, que realmente más o menos entendemos bien cómo funciona. Ahora, créanme que el resto de los dioses del caos tienen fuentes de poder y de energía con las cuales fueron creados, que son muy complicadas, muy intrincadas e incluso paradójicas. Así que es bastante difícil definir exactamente qué es lo que alimenta a los otros tres dioses del caos. Korn es fácil, los otros son difíciles, pero más o menos se los pude explicar. Ahora, qué tan fuerte y poderoso es Cinch, porque realmente es posiblemente el más poderoso de los dioses del caos. Es el único que estuvo realmente cerca de ganar el juego de los dioses del caos, porque si no saben, los dioses del caos están combatiendo en una especie de juego para ver quién lo domina absolutamente todo. Y bueno, Cinch es el que más cerca estuvo de ganar el juego de los dioses del caos. Ahora, Cinch es increíblemente poderoso dentro de lo que es el panteón del caos. Los poderes rivalizan con cualquiera de los otros dioses del caos. Su fuerza reside en la capacidad para manipular y prever los complejos y los del destino. Es un calculador. Se especializa en la manipulación sutil, influenciando a los mortales a través de sus deseos y ambiciones. No busca la destrucción directa, sino más bien la corrupción a través del cambio y la reordenación. Cinch tiene ejércitos de demonios que reflejan sus atributos, como los horrores rosas y azules, que son criaturas caóticas que causan destrucción con hinchizos y magia, y se duplican y se dividen y cambian. Y en general, los demonios son bastante cambiaformas también. O tienen formas que son más bien oníricas en sí. ¿Cuáles fueron las intervenciones entonces que hizo Sims dentro de lo que es la historia de Warhammer 40.000? ¿Qué cosas importantes hizo? Bueno, si bien está plasmado en toda la historia de Warhammer 40.000, porque es un dios extremadamente influyente, hay cosas más específicas que hizo, pero son difíciles de definir. No tuvo tanto protagonismo como si lo tuvo Korn. Es decir, se ha hincha estado detrás de numerosos complots a lo largo del lore de Warhammer 40.000 y a menudo involucrado a los, bueno, psíquicos y aquellos que buscan poder a través del conocimiento oculto. Pero justamente ese trabajo en secreto que tiene Sims no nos permite conocer hasta qué nivel realmente influyó en el universo real, en el universo material. Porque justamente trabaja desde las sombras y trabaja sin que se sepa que trabaja. Una de las intervenciones más notables fue durante la herejía de Horus, donde Sims jugó un papel en la corrupción de Magnus el Rojo, el primarca de los Mil Hijos. Un capítulo después de Marín conocido por sus habilidades psíquicas, por si no lo saben. Y la verdad es que lo influyó para que se contactase con el emperador y esto provocó en Terra lo que fue la guerra en la telaraña, que fue un caos terrible. Pero bueno, esta fue una influencia. A pesar de que se cree que Magnus el Rojo fue quien decidió contactar al emperador, en verdad hubo una especie de influencia de Sinch para que él hiciera ese tipo de cosas y creyese que él lo hizo, de hecho. Y la verdad es una gran caída porque Magnus el Rojo en verdad no es tan malo. Digamos, es de los primarcas más buenos que terminaron cayendo en la corrupción casi sin querer. Pero bueno, puede ser todo de los planes de Sinch. Claramente es el tipo de planes que Sinch haría. Sinch también es conocido por las continuas intrigas contra otros dioses del caos. Está constantemente tejiendo alianzas y luego traicionándoles para sus propios fines. Así que Sinch no solamente no se lleva, porque ninguno de los dioses del caos se lleva particularmente bien, pero Sinch manipula a los otros dioses del caos. Es decir que incluso cuando otro dios del caos o cuando otra raza o cuando otros seres del Inmaterium hacen cosas, tal vez estas cosas en verdad están siendo manejadas por hilos invisibles que se desprenden de las manos de Sinch. Así que inclusive, aun cuando vemos a Korn hacer alguna cosa increíble y espectacular, nada dice que Sinch no pueda estar detrás habiendo influenciado ese tipo de destino. Pero bueno, esa es la visión general de quién es Sinch. Y estas imágenes que estoy mostrando de fondo están basadas en avistamientos de Sinch de algunos de los libros. Y la verdad es que es muy cambiante, así que la forma no tiene una sola forma coherente. Justamente la gracia es que está siempre cambiando e incluso cuando se lo describe, se lo describe cambiando. Así que estas formas que ven de fondo, más bien los Lovecraftianos, ahí está, podrían ser formas bastante factibles dentro de lo que es mi interpretación. Ahora, díganme ustedes cómo se lo imaginaban. Tal vez se lo imaginaban como un pajarraco gigante, que bueno, en verdad el gran demonio de Sinch se ve así, pero ese no es Sinch mismo. Díganme cómo se lo imaginaban ustedes, déjenmelo escrito abajo. Hoy déjenme escrito abajo qué les parecen las imágenes. Díganme si caballeros, quiero recordarles que tengo ahora un canal en inglés que se llama Crazy Jules English. Se los voy a dejar aquí al final si quieren, bueno, zumbarse ahí para ayudarme a hacer crecer ese canal rápido y poder tener los beneficios de tener un canal un poco más grande. Me ayudaría muchísimo. Quiero agradecer como siempre a mis Patreons. Sin ellos no podría hacer prácticamente nada e incitarlos a todos ustedes a que vean el primer link en la descripción. Los voy a dejar con el último video que saqué de Korn. Y bueno, ahí sí, realmente es la interpretación que yo tengo de cómo se ve Korn y también la explicación un poco del lore de Korn. La verdad que está bastante bueno ese video. De momento, damas y caballeros, paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!